Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Sla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan posan románticamente en el auto, esta foto dejó huella en el día. Se habla de Sla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan, actores de la serie de televisión Emanet, con el amor que viven en la serie. El hecho de que reflejen maravillosamente el papel que desempeñan para la audiencia, su armonía y el hecho de que el amor en la serie realmente sucedió entre Sla y Alil atrae la atención de la audiencia. Una foto que cayó ayer en las redes sociales dejó su huella en la agenda. Algunas personas pensaron que esta foto era real. Sla Turcolu y Alilbrahim Ceyhan compartieron una foto selfie dentro del auto. Se mostró como si se hubiera compartido desde la cuenta de redes sociales de Alilbrahim Ceyhan. Después de un tiempo, la verdad salió a la luz que esta foto es Photoshop. Toda la gente acudió en masa a la página de Alilbrahim Ceyhan. Cuando no pudo ver esa foto, se dio cuenta de que era un Photoshop. Queridos amigos, ¿han visto esta foto? Muchos espectadores advirtieron que desearía que esta foto fuera real. No olvides indicar tu opinión sobre el tema en los comentarios, ¿crees que las poses románticas para selfies llegarán algún día? Adiós.